Tu fragancia de mujer me llega a enloquecer y tu vives ausente y sin saber que yo sueño alcanzar tu amor alguna vez dulce mujer, dulce mujer Sé que al fin te conquistaré, te conquistaré con una mirada y después te regalaré, te regalaré una flor robada y en una noche de amor cuando se oculta el sol serás mi enamorada, me lo dice el corazón Si te atreves a probar, no te arrepentirás mi sentimiento es puro y de verdad Ven, la luna brillará y un grillo cantará ya lo verás, ya lo verás Sé que al fin te conquistaré, te conquistaré con una mirada después te regalaré, te regalaré una flor robada y en una noche de amor cuando se oculta el sol serás mi enamorada, me lo dice el corazón Y en una noche de amor cuando se oculta el sol serás mi enamorada, me lo dice el corazón Sé que al fin te conquistaré, te conquistaré con una mirada y después te regalaré, te regalaré una flor robada Sé que al fin te conquistaré, te conquistaré con una mirada y después te regalaré, te regalaré una flor robada Sé que al fin te conquistaré, te conquistaré con una mirada y después te regalaré, te regalaré una flor robada